Diccionario. Arroba diccionario. Un diagrama es una representación gráfica que se utiliza para visualizar información, ideas, procesos o estructuras de manera clara y simplificada. A través de formas, líneas, símbolos y conexiones, los diagramas permiten mostrar relaciones entre diferentes elementos, facilitar el análisis y mejorar la comprensión de conceptos complejos. Son útiles en una amplia variedad de disciplinas, como la ingeniería, la informática, la educación y la gestión de proyectos, entre otras, ya que ayudan a organizar y comunicar información de forma efectiva.